¿Qué tal, niñas y niños? Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy nos acompaña el maestro Víctor Vélez de la Cruz. Maestro, ¿qué tal? Joaquín, muy buenos días. Niños y niñas, muy buenos días. Antes de entrar en materia, vamos a un valioso mensaje que nos tiene Ajo Listo. ¡Hola! ¡Qué bueno verlas y verlos por aquí! Ya saben que continuamos con las medidas para no contagiarnos. Estar en casa es una de ellas, pero además también es un muy buen momento para estar cerca de la familia y comer saludablemente. Así que no se olviden de lavarse las manos. Yo me lavo las manitas para no echarle la culpa a nadie. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Maestro Víctor, empezamos con su clase. ¡Buenos días, Joaquín! ¡Buenos días, Joaquín! ¡Muy buenos días, Joaquín! ¡Muy buenos días, niñas y niños! Soy hablante de la lengua náhuatl, les hablo en la lengua náhuatl. Y soy originario de Tamoyón I, Huautla, Hidalgo. Y trabajo para la zona 02 en Huautla, Hidalgo. El día de hoy, quiero comentarles que, por ejemplo, el náhuatl es un idioma extenso. El más hablado a nivel nacional. Con 1.725.620 hablantes, según el INEGI. Y se habla principalmente en Puebla, Hidalgo, San Luis, Piedra Cruz. También se habla adicionalmente en Oaxaca, Nayarit, Tabasco, Durango, Colima. Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, en algunas partes. Bien, en los grados anteriores, trabajaste, hiciste productos y tienes que presentarlos en un producto final, como corresponde a cada proyecto. Bien, pero ¿cómo es esto? ¿Qué lleva? ¿Cómo se arma? ¿Cómo se arma un proyecto? Y sobre todo, ¿cómo y dónde vamos a compartir ese proyecto, ese producto final? Bien, una pregunta. ¿Sabes cómo elaborar un proyecto final? ¿Sabes cuántos tipos de productos finales existen actualmente? ¿Y dónde o con quién nos gustaría compartir ese proyecto, ese producto final? Bien, esas preguntas escribas en tu cuaderno y al final tú mismo vas a responder esas preguntas. Bien, comencemos. ¿Por qué es importante cuidar mucho la elaboración del producto final? Joaquín, ¿para qué crees que sea importante cuidar este? La presentación final. La presentación. Pues contemplar todos los elementos que van a una investigación y plasmarlas en el documento. Bien, veamos. Joaquín, te propongo algo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Piensa en la comida que más te guste. ¡Uya! ¿En qué pensaste? ¿Los abro? ¿Sí? En un pescado asadito con sus verduras, tomate, cebolla, chilito. ¿Cómo se llama el platillo? ¿Pescado? Pescado asado. Pescado asado. Muy bien. ¿Qué lleva, Joaquín? ¿El pescado? ¿Sí? Esto que digo, se acompaña de una ensalada. Correcto. Con verduras, tomate, cebolla, chile, limoncito. Muy bien. Bien, nuestro país es rico en gastronomía. En las comunidades indígenas, existen muchas versiones de platillos hechos con productos del campo y son deliciosas. Bien, eso que imaginaste, el plato servido, el pescado, con todo lo que mencionas, se llama producto final. Pero antes hubo un proceso de elaboración. Hubo alguien, hubo una mamá, una tía o alguien que eligió los ingredientes, los seleccionó y los pasó a un proceso que puede hacer tueste, hervido, molido u otro. Bien. Después de esto, llega la mezcla y la cocción o segundo proceso que haya elegido la persona. En este caso, el pescado, dijiste que va. El pescado acompañado con verduras. ¿El proceso para llegar ahí fue? Bueno, azar. 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 Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver el peso con el tema de hoy? ¿Son elementos que hay que contribuir en la investigación? Los ingredientes que mencionaste son parte de un producto final, pero para que tome forma se requiere llegar, llevar un proceso y plasmarlos en algo que vamos a aprender hoy. ¿Sí? Sí, maestra. A ver, leamos. Todo proyecto debe concluir con la creación de un producto final. Todo proyecto. El desarrollo de un proceso final que nos lleve o permite al alumno poner en práctica, organizar y difundir todo el trabajo realizado en este lapso de tiempo. Poner en juego las nuevas competencias aprendidas y también las habilidades que el alumno logró apropiarse en este proceso. Bien. Antes de continuar, veamos qué tipos de proyectos existen y para eso vamos a visualizar una presentación electrónica que vamos a ver en pantalla. Sí, maestro. Muy bien. Tenemos ahí, primeramente, el producto que sería productos escritos. Joaquín, ¿nos podrías leer cuáles productos escritos? Productos escritos. Carta, narración, informe, poema, panfleto, biografía, autobiografía, ensayo. Guión para una película, crítica sobre un libro, resumen, síntesis, esquema, mapa conceptual, díptico, tríptico, encuesta, cuestionario y póster. Tenemos a productos presentados. En un lado está ponencia, debate, obras de teatro, canción, letra, pieza musical, informe oral y del otro lado tenemos, maestro, recreación dramática, discusión, baile, exposición de productos y presentación de diapositivas. Tenemos productos tecnológicos, blog, wiki, sitio web, webcast, aplicaciones para hacer, historia digital, cómics. En el otro lado tenemos póster, infografías, línea de tiempo, firsos cronológicos, murales, videos, archivos de voz y libro digital. Existen diferentes tipos de productos para lograr un producto final, diferentes formas de hacerlo. ¿Cuál te gusta más, a ti? ¿Cuál te gusta más, Joaquín? Llama la atención el poema, maestro. El poema. Sí. Muy bien. Bien, esto que vimos ahorita nos va a servir más adelante. Recordemos, volvamos al ejemplo de la comida. ¿Sí? Sí. El pescado que mencionaste lleva unos ingredientes. Así es. Así es. Bueno, en este bloque tú ya lograste guías de estudio, biografías, autobiografías y un guión para radio, si no me equivoco. Bien, estos son los insumos que puedes utilizar para hacer tu producto final. Para eso necesitamos recopilar, revisar, seleccionar y ordenar lo necesario para que este producto tome forma, poco a poco. Bien, quiero compartirte dos tipos de productos finales. Uno es el libro artesanal, del grupo producto finales de los soportes y el otro es el libro digital. Más adelante lo veremos. Bien, para aprender cómo hacer un libro artesanal veamos el video a continuación. Vamos a aprender a hacer un libro artesanal, pero antes conozcamos las partes que lo integran, ahora vamos a abrirlo. Ahora vamos a abrirlo. Guardas, son las hojas que unen la cubierta con el interior, pueden ser blancas de algún color o diseño. Hojas de cortesía o respeto, son comúnmente lisas y se colocan al principio y al final del libro. Portadilla, es la hoja en donde se localiza el título del libro, el nombre del autor y colección a la que pertenece en su caso. Esta página no se enumera, aunque se considera la número uno. Página legal, es donde se asientan los derechos de propiedad, el ISBN, título, autor, número de edición y los datos de la editorial. Colofón, contiene el número de ejemplares de la edición, la fecha y el lugar donde se elaboró. Ahora vamos a mostrar cómo hacer nuestro propio libro. La obra que elijas se deberá adaptar entre 25 y 30 páginas, incluyendo ilustraciones en cada una. Una vez que el texto esté listo, usaremos nuestra creatividad para seleccionar los materiales y el tamaño, lo cual podrá variar según los recursos que tengas a la mano. Por ejemplo, cartulinas que puedes reutilizar, folders, papel craft, también puedes utilizar cartón. Una vez que tengas tu lienzo, marca una pestaña de 3 centímetros del lado izquierdo, que servirá para encuadernar. Traza el texto e ilustraciones en cada lienzo, respetando un margen preestablecido. Hazlo con lápiz suave para luego darle vida y color a la historia. Cuando termines con todas tus hojas, elabora la página legal y el colofón. Finalmente, recortamos e ilustramos la portada y la contraportada. Ahora ponemos todas las partes en orden para encuadernar. Recuerden, la portada, guarda, hoja de cortesía, página legal, cuerpo de libro, colofón, hoja de cortesía, guarda y contraportada. Para el encuadernado, primero hay que decidir si se hará con tornillos y tuercas, postes de aluminio o se coserá. Cada pestaña de 3 centímetros se deberá perforar según el número de tornillos que se colocarán o las puntadas que se darán en caso de coserlo. Una vez con todas las partes del libro listas, se insertan en los tornillos y se aseguran con una tuerca. Si se cose el libro, simplemente deberán pasar la aguja con rafia por cada perforación. Para elaborar el lomo, se deberá medir el grosor total del cuerpo del libro. Se corta una tira según el grosor antes mencionado y dos más igual de largas. Y las 3 piezas se unirán con cinta adhesiva por ambos lados y se forrarán con una hoja de color o se pintarán con acrílico. Estas servirán para unir el libro y cubrirán el proceso de encuadernación que se realizó. Y ahora, a disfrutar la lectura y compartir las experiencias que significaron la elaboración de un libro artesanal veracruzano. ¿Qué te pareció, Joaquín? Pues primero, maestra, me llamó la atención que parece que es muy divertido, interesante y sencillo. Claro que sí. Muy bien. Vamos a ponernos manos a la obra. Sí, maestra. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, niños? Rebúnen sus materiales, todo lo que vimos en el video y algunos más. Usen su creatividad y pueden pedir ayuda a papá o mamá o a algún hermano mayor a hacer este libro. Pero antes de que ustedes lo hagan, quiero inspirarlos un poquito. Y por eso, quiero compartirles unos libros artesanales. Artesanales. Estos libros fueron hechos por maestros de educación indígena en Hidalgo, en la zona 02. Tenemos nada más una muestra de cuatro, una pequeña muestra de cuatro. Estos son hechos totalmente en lengua indígena. ¿Sí? Sí, seguimos las instrucciones que vimos en el video. Dentro de ellos podemos ver. ¿Qué vemos dentro de ellos, Joaquín? ¿Pero maestro? Dentro de ellos, ¿qué podemos ver? A ver, adentro están estas ilustraciones. Claro. Ahí dice. Tenemos una contraportada, hoja de cortesía, tenemos la página legal, una presentación y tenemos una dedicatoria, después un índice y así consecutivamente. Quiero decirles que estos libros están totalmente hechos en lengua náhuatl. Y para elaborarlos se usó material de reuso y algunas cosas sencillas que tenemos en todas partes. Es fácil de hacerlos, es divertido. ¿Cómo ves, Joaquín? Sí, sí, insisto. Lo primero es divertirse en lo que uno hace, ¿no? Claro que sí. Y aprender a través de la diversión. Claro que sí. Miren, cada uno tiene un título diferente. Este, por ejemplo, nos habla de matemáticas, de cómo contar, cómo se dan los años a contar. Tenemos aquí los cuentos en nuestra lengua. Tenemos un libro de hierbas medicinales y tenemos al final un libro que habla también sobre hierbas medicinales. Y tenemos esa amplia variedad que podemos usar para estos libros. Tenemos muchas temáticas que compartir. Sí, tú eliges la que tú quieras y vamos a echar manos a la obra. Sí, profesor. Muy bien. El segundo producto que elegí fue el libro digital. Vamos a entrar un poquito a la modernidad. Quiero comentarte que estos libros digitales, perdón, esos libros artesanales, los puedes convertir a digitales. Lo que escribiste aquí lo puedes capturar en un procesador de textos y después lo puedes pasar a un libro digital. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien, veamos. Primero, para ti Joaquín, ¿qué será un libro digital? Pues como usted lo acaba de decir, cualquier documento se puede digitalizar, poner en dígitos. Claro que sí. Claro que sí. Bien. Un libro electrónico es una versión digitalizada de cualquier formato que tengamos por escrito. Y lo podemos compartir de muchas formas. También podemos llamar al libro digital ebook, ciberlibro, tenemos nombres como... A veces también llamamos el libro digital al aparato donde leemos los libros digitales. Joaquín. Sí, maestro. En la red existen muchas aplicaciones para hacer libros digitales, pero hoy vamos a compartir una, especialmente que se llama Cuadernia. ¿Sí? Sí, maestro. Para aprender cómo usamos Cuadernia, vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar cómo podemos utilizar este programa para hacer un libro digital. Perfecto. Adelante, video. Primero le tenemos que dar a utilizar Cuadernia. Y una vez que haya cargado, le damos a Nuevo archivo. Aquí tenemos que escribir el título. Y le damos a Nuevo. Se genera el proyecto. En Edición, podemos configurar el fondo, la cuadrícula, las reglas, las guías, etc. Y aquí en Objetos, podemos insertar imágenes, textos, actividades, formas, algún salto, audios, vídeos, animaciones, etc. Yo os voy a explicar las actividades. Así que le doy a Actividad. Aquí nos aparecen las diferentes actividades que podemos realizar con Cuadernia. Podemos utilizar Tangrams, preguntas, sopas, puzzles, ordenar elementos, respuestas escritas, sudokus. Hay gran variedad de actividades. Yo, por ejemplo, voy a hacer una sopa de letras. Así que le doy a Sopa y le doy a Configuración. Aquí tengo que configurar la actividad. Escribo un título. Y pongo una instrucción para que pueda leerla al niño. Encuentro a los números escondidos. En tiempo, voy a poner ilimitado. Y en intentos, ilimitado también. Añado las palabras. Uno, más y dos. En filas, voy a poner seis. Y en columnas, otras seis. Decir que cuantas más filas y columnas haya, más difícil será para los alumnos. Le doy a Siguiente y escribo un mensaje de acierto. Luego voy a escribir bien. Aquí en Sonido, podría indicar y añadir un sonido que indicara que está bien hecho. Un mensaje de fallo. Inténtalo de nuevo. Y también podría poner un sonido que indicara que ha fallado. Le doy a Aceptar y estaría configurada la actividad. Para previsualizarla, le tengo que dar a Previo y me sale el mensaje de que no he guardado. Así que le doy a Aceptar para guardarlo. Después, me sale el mensaje de que tengo que seleccionar el modo de previsualización. Esto quiere decir que, si por ejemplo, quiero ver una actividad solo, le tengo que dar a Página Actual. Pero, si llevo más actividades, le puedo dar a Cuaderno Completo y ver todas las actividades que tengo realizadas. Como yo tengo una actividad hecha solo, tengo que darle a Página Actual. Esperar a que cargue y una vez que ha cargado, le doy a Iniciar. Busco las palabras, dos, y uno, y me dice, ¡Bien! Para guardar el archivo, le tengo que dar a Publicar. Me dice que seleccione el modo de publicación. Puedes guardarlo en Guadernia Scorn, en tu ordenador o publicarlo en la web. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar en mi ordenador. Así que le doy a A para mi ordenador. Empieza a analizar y, una vez que ya tenemos los tres tics verdes, le doy a Descargar. Me sale esta ventana y voy a poner, por ejemplo, Libro de Cuaderno. Guardar y ya se me guardaría el proyecto. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Te gustó la aplicación? Como siempre, maestro, muy interesante y claro que lo uno aprendiendo a través de la práctica. Bien. Niños y niñas, ustedes pueden probar este programa en el enlace que está en pantalla. O si lo prefieren, también pueden probarlo únicamente en línea. Ustedes deciden descargar o probar en línea. Y para entenderlo mejor, hay un PDF, hay un manual que nos dice cómo usar este programa. Y lo pueden descargar igualmente del siguiente enlace que ven en pantalla. Maestro Víctor, ¿se puede compartir algún ejemplo? Ah, claro que sí, Joaquín. Claro que sí. Tenemos un libro digital de mi autoría que fue diseñado para alumnos de primer y segundo grado. Es un libro de poemas, por cierto. Sí. Se llama Con el Sochitastoli. ¿Lo vemos? Sí, claro. Tenemos la portada, la contraportada, la página legal, pues tenemos una presentación, un índice, el primer directo al índice. Y de ahí empiezan los poemas. Cada poema fue hecho de manera personal, original. Esto no lo encuentras en ninguna parte. Fueron cosas que nacieron de mí, de mis experiencias, de lo que hemos vivido. Tenemos muchos, cada uno de ellos refleja algo, una parte de la visión que tenemos los indígenas. Para con la naturaleza, para con el cuidado de los animales, para con el, tenemos ahí un, un conejo, un pantalón. Tenemos ahí en pantalla un poema que le dediqué a mi mamá, a mi madre. Y así, más adelante tenemos un poema al agua, es un río cerca de donde yo vivo. Tenemos este que está dirigido a la escuela, a la escuela en la comunidad. Este me encanta mucho, este se refiere a la oscuridad, a cuando empieza a oscurecer y todos los sentimientos que entran en uno cuando está oscureciendo. Tenemos otro más, nos habla también sobre la escuela. Y este último nos habla de una tradición importante, que es el chantolo. Aquí tenemos un vínculo abajo en la bocinita. Si nosotros le damos ese vínculo, vamos a escuchar un poquito de la música que vemos en nuestra tierra en este próximo mes. El día 1 de noviembre, festejamos el chantolo. Y vemos ahí una imagen que es el arco, para nosotros, y una alumna vistiendo esto. Este texto es de un canto, no sé si puede tener una traducción de un canto, de mariposita. Y tenemos ya los únicos referentes que usé en los colofón de la migratoria. Es importante que en los libros que hagamos, si usamos elementos de otra parte, otra persona, hay que darle los leyes correspondientes por los derechos de autor. Sí, claro que sí. Y tenemos la parte final, el colofón. De esta manera tenemos un libro digital. Me llaman la atención dos cosas, maestro. Primero, el título, Conex. ¿Qué? Conex Xochitlastoli, que quiere decir libro de poemas para niños. Y la otra es que en los que acabas de mencionar, hay muchas situaciones que van acerca de la naturaleza. Claro que sí. Yo les animo a que cada producto que ustedes hagan, si ustedes eligen hacer un libro digital, piensen en lo que tienen en su contexto alrededor de ustedes y retomen de ahí algunos elementos que puedan servirles para hacer poesías, adivinanzas o cualquier otro tipo de productos que podamos meter en un libro digital. Somos libres de elegir lo que queramos hacer, son libros propios. Y pueden servir para que poco a poco hagamos un bagaje más amplio y hacer una escuela en el municipio, en el estado o en el país incluso. Quiero comentarles que estos libros fueron hechos por maestros bilingües, maestros de habla de lengua en Náhuatl. Pero también, en un primer momento se capacitó a asesores técnicos, después esos a los maestros. El tercer nivel es los maestros capacitan a los alumnos y luego los alumnos, después de hacer su libro, comparten con sus papás para que los papás también hagan un libro artesanal y un libro digital y que vayan a la par, tomando en cuenta que tenemos recursos diversos y múltiples para hacer nuestros trabajos. Qué maravilloso, porque estimulan la creatividad en los alumnos y eso es a su vez en su comunidad, ¿no? Claro que sí, claro que sí, Joaquín. Bien, maestro, gracias. Bien, ¿y a ti, amiguito, qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Bien, anímate, haz tu libro, trata de armarlo, te vas a divertir mucho y vas a aprender también muchísimas cosas. Bien, es importante recalcar que el producto final sea, Joaquín, sea muy real, sea contextualizado y sea público, para que el conocimiento se vaya generando todavía a mayor escala. Si nosotros incluimos a toda la comunidad educativa, entonces tendremos una mayor motivación. Eso es importante para hacer todo tipo de cosas. Y bien, tú ya decidiste, te invito a elaborar tu libro y haz lo posible para que te quede lo mejor posible al digitalizarlo. Apoyarte a tener una aplicación que pudiera ser cuaderno. Una nota importante recordar es que este producto final debe de recuperar la pregunta o reto inicial con la que empezamos el proyecto, ¿sí? Una vez que tengas el resultado, por favor, puedes presentarlo a tu maestro y puedes comentarle cómo te sentiste al elaborarlo, ¿sí? De antemano, te felicito porque sé que lo vas a hacer muy bien. Muy bien, maestro, muy bien. Pues, maestro, ¿qué más? Pues, vamos a tener que, lamentablemente, despedirnos, Paquín. Todo principio tiene un fin. Exacto. Me alegra muchísimo haber estado con ustedes hoy, Joaquín. Un gusto trabajar contigo, compartir con ustedes también y los saludo mucho, mucho, mucho de corazón. Quiero dejarles un consejo de los ancianos que dice, usa tu vida personal para hacer crecer tu conocimiento. De esa manera, no habrás venido en vano a este mundo. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua materna indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado cómo elaborar y difundir un producto final de investigación. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, matemáticas. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.c.gob.mx No se muevan de su lugar. Tenemos algo muy importante para ustedes. Acompáñennos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. ¡Gracias!